Dirigido a estudiantes, familiares, egresados, docentes, personal de programas de atención estudiantil, personal administrativo y externos, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el primer Encuentro Internacional de Inclusión y Accesibilidad, el cual iniciará el próximo lunes 4 de diciembre en la Unidad Regional Centro y terminará el día 8 en la zona sur, informó Elba Sayoco, Quitaó Calizárraga. Pues es que se encuentren todas las redes de apoyo y todos los implicados en el proceso educativo de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, vaya que están incluidos en las escuelas de la universidad, contar esas historias, hacer un recuento de todo lo que ha logrado la universidad a lo largo del tiempo en el tema de inclusión. La coordinadora del Programa de Atención a la Diversidad de la UAS destacó que en este primer encuentro se hará notar en los participantes que la Casa Rosalín es la única universidad de América Latina en contar con los recursos humanos, tecnológicos y de materiales para que estudiantes con necesidades educativas especiales se desarrollen y estudien tanto en el bachillerato y o profesional como cualquier otro joven que aspira a ser una persona de éxito. Vamos a tener actividades tanto presenciales como virtuales, las presenciales son más de concientización, va a haber juegos interactivos, la unidad de bienestar universitario nos va a ayudar a hacer juegos de convivencia de alumnos con discapacidad y estudiantes sin discapacidad, las redes de apoyo. Además que va a haber exposición de juegos que realizan las personas con discapacidad, ajedrez adaptado, dominó adaptado, el yenga, bueno muchos juegos que la gente no conoce, que ellos pueden, que ellos así conviven, así se divierten. Quitao Calizarraga comentó que el encuentro, como se estará realizando de manera mixta, a la par de las actividades presenciales en línea, se estarán realizando exposiciones de personas que se han visto beneficiadas con esta inclusión en la UAS, por lo que será enriquecedor poderlas escuchar y ser partícipes de que en realidad se trabaja por ellos. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa